Ay, que dolor, si tu no estas amor Y esta vez, los vibrantes de Colombia Con el fin de la cumbia y su pureña Quiero estar contigo, tu a mi lado Me haces feliz Siempre que tu no estas Me siento triste y me pongo a llorar Tu eres mi todo Ay, mi vida Dame tu cariño y soy feliz Tu eres mi todo Ay, mi vida Dame tu cariño y soy feliz Con más sentimiento Desde el Cauca para Colombia Ey, 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 eso Quiero estar contigo, tu a mi lado Me haces feliz Siempre que tu no estas Me siento triste y me pongo a llorar Tu eres mi todo Ay, mi vida Dame tu cariño y soy feliz Tú eres mi todo Ay, mi vida Ay, mi vida Dame tu cariño y dame tu cariño y soy feliz Tú eres mi todo Ay, mi vida Dame tu cariño y soy feliz Ey, 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 los vibrantes de Colombia Ay, mi vida